Recientemente tuvimos las tristes noticias del suicidio de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, así como de Chris Cornell, vocalista de Audioslave y Soundgarden. Por cierto, eran grandes amigos. Se desataba una controversia con respecto al suicidio, que si es un acto cobarde, que si es un acto de valor. Y algunos otros opinan que no es ni valor ni cobardía, sino una enfermedad, la depresión. Y otros tantos piensan que es todo lo anterior mencionado mezclado. Es muy fácil llamarles cobardes, porque superficialmente así se percibe. Pero ustedes creen que esas personas hicieron este acto espontáneamente, que un día se levantaron y en 10 minutos dijeron, hoy cometeré suicidio, hoy dejaré todo atrás. Nadie conoce los monstruos a los que se enfrentaron para llegar a cometer suicidio. ¿Ustedes creen que ellos no pensaron en sus familias, en sus hijos, en todo lo que dejaban atrás? Algunos le llaman la salida fácil. Es neta, lo creen una salida fácil. Tener el frasco de píldoras en la mano, la cuerda o la pistola cerca de ti. No creen que tenga un acto de dificultad, el que después de haber pensado en sus hijos, en sus familias, en sus trabajos, en todo lo que dejarían atrás, llegar a algo tan desconocido y temido como es la muerte. Y sobre todo, algo que bajo cualquier religión a la que estamos acostumbrados, se castigue con el infierno. Infierno mismo que ellos ya vivían antes de cometer suicidio. Ustedes solo piensan en las personas que dejaron atrás, en los que decepcionaron. Pero nunca se pusieron a pensar que quizás por eso se fueron, porque quizás ellos se sentían el infierno de todas esas personas que dejaron. Porque no soportaban hacerle la vida imposible a sus seres queridos. Cabe mencionar que no veo el suicidio positivamente. No lo veo tampoco como un acto heroico. No estoy a favor de ello. Pero sí estoy en contra de aquellos que juzgan sin ponerse en los zapatos de los demás. De esos que solo balbucean a lo pendejo. Tristemente, yo sí puedo hablar de ello. Y es un tema muy delicado, lo sé. Y si me atrevo a hablar públicamente de ello, no es para criticar a ninguno de los dos partidos. No estoy poniéndome del lado de nadie. Sino para encontrar soluciones y ver a la depresión como lo que realmente es una enfermedad. Y que no sigan ocurriendo eventos tan tristes como estos. Yo fui el clásico morro divertido, extrovertido, histriónico, hasta cómico. Muy activo socialmente, desde la patineta, pasando por la noviecita, llegando hasta la música, entre otras cuestiones creativas. Nadie hubiera creído que un chico que aparentemente tan feliz podría tener depresiones. Era un adolescente que a pesar de no haber tenido la cuerda, el frasco de píldoras en la mano, la pistola, hubiera estado en la orilla de un rascacielos. Me topé con monstruos que no me dejaban vivir del todo. Depresiones adolescentes, pues no sé. Imbalances químicos cerebrales, pues tampoco sé. Lo único que sé es que detrás de toda esa algarabía que me caracterizaba, en mi soledad ya había lágrimas, paranoia, tristeza, depresión. Y sobre todo, pocas ganas de vivir. Lo siento, pero así fue. Y esto parte desde lo social. ¿Cómo mostrarte débil ante tus amigos los machitos? ¿Cómo abrirte ante esas debilidades y todos esos defectos ante tu familia? Ante la sociedad. Si los machos no chillan. Las apariencias engañan, pero el quedarse callado en una depresión mata. Si ustedes como padres observan esas actitudes en sus hijos, o se prende un foco rojo de esa índole en ellos, acérquense, hablen, pregunten, atiendan, cuiden. Enseñen a sus hijos a expresarse y no dejar ese tipo de sentimientos atorados. Sentimientos y sensaciones que pueden resultar fatales. La depresión es una enfermedad y es tan fatal como el pinche cáncer. Cuando critiquen, háganlo desde la mente aunado al corazón. No desde las tripas conectadas al culo. Me preocupa tanto la falta de empatía de la gente. Si no fuiste abusado sexualmente, psicológicamente, físicamente, o algún otro tipo de abuso. Si no sufriste depresiones extremas. Es muy difícil opinar de esto congruentemente. Porque si tus opiniones vienen desde tu hogar dulce hogar, desde tu historia color rosita, o ya de perdida desde lo que te ha enseñado el fracasadísimo status quo, no critiques, ayuda. Que desde un simple hola, un ¿cómo estás? o un ¿está todo bien? Quizás un ¿te puedo ayudar en algo? puede salvar una vida. Enfrentemos la vida con valor, pero más con el corazón.